¡Suscríbete al canal! 2-1 a favor de México 2-1 a favor México Primer juego marcador de México, Sudáfrica, empate Ok, el resultado es 1 por 0, favor Sudáfrica Sobre mío, siento que va a ganar México, no sé el resultado, pero como está jugando México, creo que sí va a ganar México 3-1 con dos goles del Chicharito y uno de Giovanni Sí, 2-1 2-1 con uno de Chicharo y uno de Pablo Barrera El 5-1 2-1 con los dos goles de Cuauhtémoc 2-1 con un gol de Chicharito y otro de Cuauhtémoc 3-2 a favor México Yo confío en que va a quedar 2-0 a favor México El primer juego de México contra Sudáfrica, yo creo que México va a sacar el toque que tuvo con Italia y van a quedar 2-0 a favor México Mi pronóstico es 2-1 a favor México 1-1, empate Yo digo que México gana 2-1 Sudáfrica contra México, yo creo un 3-1, ¿tú qué opinas? Un 3-0 a favor México con gol del Chicharito Y uno de Cuauhtémoc Bueno nosotros creemos que México va a ganar por el partido pasado de Italia, pero sabemos que es difícil porque Sudáfrica es un anfitrión Y como van a regalar los boletos para que muchos sudafricanos estén ahí Pues yo le doy mi voto a México, claro porque soy mexicano Bueno pues yo creo que con el apoyo de todos nosotros los mexicanos, aunque no estemos ahí presentes Pues creo que desde aquí podemos darle el apoyo a México y para sacar no solo ese partido sino los que vienen y hacer historia ahora sí Sudáfrica-México, me encantaría que ganara México por supuesto Mi pronóstico positivo es México 1-0, pero creo que van a empatar a 1 Y bueno si es cierto, entonces Javier me debe, voy a apostar con Javier, seguro Javier le va a México, aunque quién sabe Pero Javier si le vas a México y si empata México con Sudáfrica, me pagas una comida